El oscilador armónico. Planteamiento del problema. En mecánica clásica, el problema del oscilador armónico surge cuando uno estudia el problema de una masa M sujeta a un resorte de constante K, como el que se muestra en la figura que estoy descubriendo. Entonces tenemos una masa M sujeta a un resorte de constante K que se mueve en torno al punto de equilibrio X0. Esto en mecánica clásica. La fuerza que ejerce este resorte es una fuerza restitutiva dada por ecuación 1, que es menos K por X menos X0, y vamos a llamarle ecuación 1 esto. De tal forma que esta fuerza siempre apunta hacia el punto de equilibrio, porque X0 es la posición de equilibrio y el X de T es la posición al tiempo T. De tal forma que si yo desplazo alguna distancia X menos X0 respecto al equilibrio, la fuerza trata de regresar a la partícula hacia ese punto. Y es una fuerza que va como K por esa distancia, que responde linealmente a cambios en la posición. Como uno define la fuerza, está escrita en términos de la posición y es una dimensional, se puede definir el potencial. El potencial es una función tal que si yo la derivo y la multiplico por un signo menos, obtengo la fuerza, como se muestra en ecuación 3. Para este caso, el potencial puede ser la ecuación 2 hasta una constante. Un medio de K por X menos X0, si uno deriva eso con respecto de X, le da es precisamente la expresión en la ecuación 1 como muestra la ecuación 3. Yo puedo hacer la gráfica de esta expresión y la tengo aquí a la derecha. Pongo el eje X, la posición en el eje X y en el eje Y estoy graficando el potencial. Y entonces eso es una parábola centrada en X0 y la apertura de la parábola está controlada por la constante K, que es la constante del resorte. Ahora, una vez que tenemos un potencial, entonces podemos definir la energía, que sería la suma de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, me faltó aquí el cuadrado de la velocidad, más el medio de K por X al cuadrado, que es el potencial, y esto lo voy a poner en ecuación 4. Esto se cumple para toda posición y para todo tiempo. Entonces, si yo tengo ese potencial, por ejemplo, voy a hacer gráficas que corresponden para analizar este problema. Entonces tenemos el potencial que está aquí a la derecha. Si yo saco la derivada de una parábola, me da una línea recta, pero como está multiplicado por un signo menos, sería menos esa línea recta y eso sería la fuerza. Y aquí está graficado en rojo. La fuerza es una fuerza lineal, de tal forma que si yo, usando la ecuación 4, quiero graficar en un diagrama del espacio-fase. El espacio-fase, recuerden que es graficar la velocidad en el eje Y y la posición en el eje X para dibujar la trayectoria en el espacio-fase para este problema. Esto es mecánica clásica, solamente es para ponerle nombre a las cosas y recordar lo que ocurre en mecánica clásica. Entonces, debido a que se conserva la energía en ecuación 4, o sea, la energía cinética más la potencial, puedo definir una línea horizontal en la gráfica 1, y eso es lo que voy a hacer en este momento. Una línea horizontal, y esta línea horizontal la voy a poner a alguna posición, por ejemplo esta, se supone que llega a los mismos lados, y esa es la línea horizontal de energía constante. Y entonces, esta es la energía horizontal, que vemos aquí, esa es la energía, que se tiene que mantener constante para toda posición y para todo tiempo. Entonces, yo voy a graficar la velocidad, y acuérdense que la velocidad la puedo despejar de la expresión para la ecuación 4, y me daría que la velocidad es igual a más menos la raíz de, sería E menos, bueno voy a quedarme así, como 2 entre M por, voy a quitar la regla mientras, 2 entre M por, E menos 1 medio de K por X menos X0 al cuadrado, raíz. Entonces, por ejemplo, en los puntos donde la energía iguale a la energía potencial, este término adentro se hace 0, esos se llaman puntos de retorno, y serían los puntos que están donde se cruza la línea horizontal con la línea azul, serían estos. Y entonces, utilizando la regla, podemos ver cómo se reflejan esos puntos aquí, y esos son los puntos donde la energía cinética va a ser precisamente 0, es decir, la velocidad es 0, aquí, y en el otro punto de retorno, para esa energía, ¿no? Claro, depende de la energía, y acá. Y cuando uno vaya hasta el potencial, incluso donde el potencial, por ejemplo, en este caso se hace 0, pues la energía va a ser máxima y va a moverse continuo, y eso va a ocurrir en el punto X0, o sea, en este punto va a ser máxima y va a ser lo mismo arriba que abajo. Yo supongo que tiene que ser simétrico con respecto a X0, pero mi gráfica de la parábola quedó medio extraña. Entonces, yo voy a quitar este, y entonces la gráfica de mi energía, de mi espacio-fase, pues sería como una elipse, que tendría que ser simétrica. El centro debería estar en X0, pero bueno, es por mi dibujo, ¿no? Entonces, y esta sería la gráfica del espacio-fase, entonces la partícula hace un movimiento en esta curva, en el espacio-fase, y se queda atrapada en esa región del espacio. ¿Por qué? Porque, fíjense, si yo pusiera una partícula aquí, lo voy a poner en gris, por ejemplo, entonces tengo la partícula, una bolita, y entonces la bolita, digamos, si esto fuera el potencial, cuando se acerca al punto de retorno, aquí, se frena, y en ese punto la fuerza es negativa, entonces la está regresando, y así va a pasar lo mismo, y va a empezar a acelerarse hasta llegar a velocidad máxima aquí, y a partir de este momento, la fuerza es positiva, porque es mayor que 0, y la trata de regresar hasta que la frena y la regresa aquí. Entonces la partícula se dedica a hacer oscilaciones en torno a este punto, recorriendo esta curva, cuando pasa por el punto X0 tiene la velocidad máxima, y luego se empieza a frenar para llegar a la velocidad 0, y así. Y entonces hace oscilaciones, que nosotros podemos verla en la gráfica, la figura de aquí a la izquierda, como movimientos para atrás y para adelante de esta masa en torno al punto de X0. Esto es en mecánica clásica, uno tendría que resolver en mecánica clásica la ecuación de Newton. En clásica, lo único que haría es resolver la masa por la aceleración es igual a la fuerza, que es igual a menos K por X. Y tendría que resolver esta ecuación diferencial, y ya terminaría. Sin embargo, nosotros estamos en mecánica cuántica, y en mecánica cuántica lo que uno va a solucionar es el problema de la ecuación de Schrödinger. Si nos vamos a una hoja aparte, entonces estamos interesados en cuántica, el problema de la ecuación de la ecuación de Schrödinger. En principio, dependiente del tiempo, sería menos IH barra, perdón, más IH barra derivada de la psi de la posición y el tiempo, con respecto al tiempo, igual a H por psi de Xt. Creo que esta sería nuestra ecuación. Voy a ponerle 5, 5, 5A. Y entonces, pero lo que hacíamos siempre nosotros, porque estábamos interesados en los estados estacionarios, entonces pedimos estado estacionario. Acuérdense que el estado estacionario es pedir soluciones que sean separables en espacio y tiempo, es decir, que decimos que la psi de Xt se puede escribir como una phi de X por una E a la I omega t. Y la omega t es, ya sabemos, ¿no? Omega t es igual, esta la voy a poner 5B, con la omega, que es la frecuencia, que es igual a E sobre H barra. Y la phi de X, la parte espacial, debe de cumplir la ecuación de Schrödinger estacionaria, que es H phi de X igual a E phi de X. Y esta es la ecuación 5C. Y esa es la que tendríamos que solucionar, porque estamos buscando estado estacionario. Acuérdense que es estacionario porque el módulo cuadrado de 5B da independiente del tiempo, ¿verdad? Porque se va a esa fase. Bueno, entonces, queremos solucionar esta ecuación. Para nuestro caso, esta ecuación sería con el potencial que tenemos. Recuérdense que el hamiltoniano es igual a menos H barra cuadrado sobre 2M por la derivada segunda con respecto de X al cuadrado, que es la parte del momento al cuadrado, el operador momento al cuadrado sobre 2M, más el potencial V de X, que en nuestro caso es el mismo de oscilador armónico, que es un medio de KX cuadrada. Entonces, voy a ponerle este 5D. Y el potencial, en nuestro caso, el V de X es igual a un medio de K por... Aquí sería X menos X0 al cuadrado, en general, ¿no? Entonces, este potencial, con este potencial la ecuación de Schrodinger finalmente nos queda de la siguiente forma. H fi igual a FI sustituyendo 5E en la ecuación 5C, nos quedaría menos H barra cuadrado sobre 2M por la derivada segunda con respecto de X al cuadrado de FI de X más el potencial más un medio de K por X menos X0 al cuadrado de FI de X igual a E por FI de X. Y esta sería la ecuación de Schrodinger que vamos a solucionar. Entonces, por el momento, esa sería nuestra ecuación. Creo que le vamos a poner esta ecuación, ecuación 6, y es la ecuación que tendríamos que solucionar para resolver el problema del oscilador armónico en mecánica cuántica. Entonces, me gustaría, antes de resolver el problema, comentar algo sobre la importancia de este problema. Entonces, vamos a poner aquí por qué es tan importante este problema, porque va a ser, digamos... Ahorita les voy a contar cuáles. Entonces, vamos a hablar de la importancia de este problema. Y voy a empezar a enumerar las razones por las que yo creo que es importante resolver y entender muy bien las soluciones de este problema. Número uno, bueno, y lo voy a ordenar como yo, digamos, en términos de su interés, como estudiantes de física de quinto semestre o sexto. Entonces, el primer punto, lo que yo creo que es importante este problema, es que es un problema soluble analíticamente. Y, por varios métodos, entonces tiene una gran importancia pedagógica. Porque nos sirve para ejemplificar como toda la metodología para resolver los problemas en mecánica cuántica. Entonces, eso es muy importante. Número dos es que... Voy a poner la línea aquí para reparar. Número dos es que este problema es un problema que es muy interesante, también desde el punto de vista pedagógico, porque, fíjense, es un problema que si tú dibujas el potencial para todo X, dada una energía, siempre tienes dos puntos de retorno. Entonces, para toda energía existen dos puntos de retorno. Entonces, uno, como tienes puntos de retorno y aquí ya fuera de estos, a cierta energía, fuera de este valor de X, en mecánica clásica la partícula se quedaba solamente entre esos dos puntos. Se fijan, entre los dos puntos de retorno, que es lo que discutíamos antes. Pero aquí en mecánica cuántica las cosas pueden transminar, digamos. Pero lo que sí es que en infinito vamos a pedir que la función, cuando X tiende a más y menos infinito, la función se vaya a cero. Y entonces, precisamente porque pedimos eso, los estados van a ser estados que van a ser estados ligados. Es un problema de estados ligados. Y como es un problema de estados ligados, es un problema en el que van a surgir estados cuantizados, con energías discretas. Entonces, eso es muy interesante porque nos muestra ese primer problema, que no es de regiones constantes, que nos muestra la cuantización. Entonces, está muy interesante. Porque aquí el potencial es V de X, no es constante como en los otros casos que veíamos. Entonces, también tiene un punto de vista pedagógico por el resultado que se obtiene. Además, tiene otra importancia, que es la importancia histórica, porque los osciladores fue, por ejemplo, con el que se planteó el problema de la reacción de cuerpo negro. Pero, sin embargo, hay un análisis estadístico ahí, que así es que no lo voy a mencionar aquí todavía. Pero también tiene esa importancia histórica. Y número tres, y eso es lo que me quiero concentrar por el momento, es que, a pesar de que el problema es sencillo, el problema es, o el planteamiento y las soluciones, es bastante universal. Es universal. O se presenta en muchas regiones. Y para mostrarlo, consideremos un potencial cualesquiera, atractivo, que tiene un mínimo. Voy a dibujarlo aquí, en otro color, como en este color, por ejemplo. Entonces, este, un problema, un V de X arbitrario, que sea así más o menos. Un, lo voy a llamar V' de X. Muy bien. Entonces, y tiene un mínimo en este punto X0'. Entonces, yo puedo estudiar las soluciones en términos, en torno al X0, y lo que puedo hacer, en torno a X0. Y si la energía es suficientemente pequeña, de tal forma que, digamos, estoy muy lejos de cuando la partícula ya tiene otro comportamiento extraño, el mínimo alrededor de este. Y siempre se puede hacer eso, el ser suficientemente pequeño, suficientemente cerquita al X0, siempre que el potencial sea continuo y demás. Entonces, en torno a X0, y para E pequeñita, o muy cercano al punto del valor mínimo, esto, entonces yo puedo hacer un desarrollo del V' de X. Esto no es muy conveniente el V, bueno, bueno, está bien. Entonces, puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor, y sería, acuérdense, con respecto al X0, sería V de X0, más la derivada de V', bueno, prima, con respecto de X, evaluado en X0, por X menos X0, más la derivada, un medio, de la derivada segunda, de V' con respecto de X0, evaluado en X0, por X menos X0 al cuadrado, más términos de orden superior. Entonces, si estoy suficientemente a energías más bajas, muy bajas, el X no se va a alejar mucho del X0, y entonces X menos X0 va a ser muy chiquitito, y entonces, a tercer orden, pues va a ser una cosa bien pequeña, entonces puedo aproximar el V' de X como los primeros tres términos. Además, el segundo término, como el X0 es un mínimo, la primera derivada en el mínimo se anula, es la condición de mínimo, entonces este término se anula, y nos quedaría que es igual a la constante V de X0, más un medio de la derivada segunda de V' con respecto de X al cuadrado en X0, por X menos X0 al cuadrado. Voy a llevarme este resultado, para seguir analizándolo. Entonces, si yo escribo el potencial primado así, mi ecuación de Schrödinger, creo que esta sería mi ecuación, la última que me quedé, ¿cuál fue? La 6. Hay que ponerle más números. Puedo ponerle, puedo ponerle ecuación 7. Esa sería mi ecuación 7. Y entonces, la ecuación de Schrödinger correspondiente a ese potencial sería menos, bueno, aproximado, menos H cuadrada sobre 2M por la derivada segunda de phi con respecto de X al cuadrado más el potencial, que es todo esto en 7, sería V de X0, más un medio de derivada segunda de V' de X con respecto de X al cuadrado evaluado en X0. Este es X menos X0 al cuadrado, esto por phi, este por phi, igual a E por phi de X. Esta la puedo reescribir y la puedo reescribir de la siguiente forma. Menos H barra cuadrada sobre 2M por la derivada segunda de phi con respecto de X al cuadrado. Voy a definir la derivada segunda con respecto de V de X0 es una constante y la voy a hacer K de tal manera que me queda un medio de K por X menos X0 al cuadrado por phi igual a E' de phi. Y esta ecuación, aquí, bueno, donde hemos definido que la K sea igual a la derivada segunda de V' con respecto de X al cuadrado evaluado en X0. Este sería, voy a quitar el X0 abajo porque es la derivada con respecto de X, perdón. Bueno, entonces, esa sería la K y el ¿qué más? Ah, y el E' la voy a definir como E menos V' de X0. Básicamente, corrí la energía. Con esas definiciones, la ecuación anterior que le voy a poner ecuación 8, a esta ecuación le voy a poner ecuación 8, la ecuación 8 es idéntica a la que habíamos puesto para oscilar armónico cambiando pues la K, esta voy a poner K' es igual a esto, K por K' y E por E'. Y son constantes, entonces la ecuación diferencial es básicamente la misma, la 8 es la misma que la ecuación 6, ¿se fijan? Nomás cambiando K por E y todavía son constantes, todavía no lo resolvemos. Entonces, siempre que tengamos un potencial con un mínimo hay una energía suficientemente baja donde las soluciones se van a parecer a las del oscilador armónico, siempre que tengamos un potencial atractivo. Esto también hay al menos restricciones, lo que debe de, para que sean exactamente, bueno, aplique mejor esta aproximación, lo que debe de pasar es que el potencial debe de cumplir las mismas condiciones de frontera y esas que son, por ejemplo, que yo pida que la función cuando X tiende a más menos infinito la función se vaya a cero. Ese es el caso como el problema que yo puse, fíjense, el problema es que yo puse fuera de la región de interés la función de onda debe de caer porque el potencial le gana a la energía y entonces va a tener el mismo tipo de condiciones de frontera. O sea, tú aquí pedirías que la función se muriera para esa energía para X tendiendo a más menos infinito. Pero podrías tener otro tipo de problemas donde, por ejemplo, si yo en vez de ese problema que tenía podría tener este otro donde tienes un mínimo pero luego este no es un mínimo global, digamos, entonces lo que ocurre es que las soluciones aquí no pedirías que, por ejemplo, cuando X tiene infinito necesariamente la función se tiene que morir porque podrías tener el caso en el que tuvieras una fuente desde infinito para que esta cosa no sería estacionaria básicamente. Entonces, si no tienes esas condiciones de frontera la solución no aplica o tienes que hacer algunos cambios o no, al menos no como lo estamos haciendo. Entonces, pero de cualquier forma hay muchísimos potenciales donde sí podríamos aplicar las mismas condiciones de frontera que la función se muriera y entonces las soluciones se parecerían lo suficiente a las que estamos calculando en este momento. Entonces, eso le da este carácter más o menos universal a esta solución y eso es parte de la importancia de este problema. Entonces, en resumen, cuando uno tiene el problema del oscilador amónico cuántico, la ecuación que tiene que solucionar sería la ecuación una ecuación como la 8 o bien como la 6 que es lo mismo cambiando el k por k prima y eso es lo que vamos a hacer en los videos siguientes y bueno, eso sería todo por hoy. Por hoy no, por este video.